www.alarmac.com 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 vengan probando, vamos a ver que pasa ¿Vamos a poner otra cámara? Por si acaso grabaré audio externo Esta canción fue escrita hace dos semanas, arreglada hace 30 minutos e insólitamente presentada en este visual. Esta canción se llama Maná en el mar. Aquí estoy respirando, observando como todos registran el Maná en el mar. Todo es naranja y azul y una línea de tour me conecta contigo entre suave algodón. Iba escurriendo tu voz resplandeciente, iba escurriendo tu voz casi amarillo. Una acuarela angélica, una apertura astral se desborda frente a mí y yo aquí testigo feliz de tal evento. Y sí, entre la línea, entre la línea que veo allí, entre esa línea yo quiero estar. Es como ver a Dios mostrándote que aquí está, cuidándote y vas bajando entre algodón. Y vas bajando, y vas bajando, se va apagando en esta tarde tu resplandor. Maná en el mar, sonido suave, viento que atrae de nuevo al mar. De nuevo al mar, maná en el mar. Maná en el mar, líneas brillantes van despidiendo tu luz del mar. Maná en el mar, maná en el mar. Maná en el mar, sonido suave, viento que atrae de nuevo al mar. De nuevo al mar, maná en el mar. Maná en el mar, líneas brillantes van despidiendo tu luz del mar. Y arroparme yo quiero en tu esplendor en tu esplendor en el maná del mar. Maná en el mar, van despidiendo letigios suaves tu luz del mar. Tu luz del mar, maná en el mar. Líneas brillantes van despidiendo tu luz del mar. Tu luz del mar, maná en el mar. Maná en el mar, tu luz del mar. Tu luz del mar, tu luz del mar. Maná en el mar. Maná en el mar, van despidiendo tu luz brillante lejos del mar. Maná en el mar, van despidiendo tu luz brillante lejos del mar. Lejos del mar, lejos tan lejos de mí y yo aquí tan feliz. Tu luz del mar, tu luz del mar. Maná en el mar. Mira el mar. Autom expectativa. Tremendazo! Amplauda. Maragullo, mamá. Marcalò. Hermoso. Y en el mar. ¡Gracias!